¡Chao amici! Bienvenidos a la segunda sección de esta semana. Como ya saben, el martes vamos a imparar, o sea, aprender diálogos de la vida diaria que nos puede realmente interesar escucharlos, repetirlos y acostumbrarnos así a hablar italiano. Cada país de América Latina tiene un saludo que es el único del lugar en cuestión. ¿Y en Italia? ¿Y en Italia? ¿Cuándo te despiertas hasta la 1 de la tarde? ¿Buon pomeriggio desde las 2 de la tarde más o menos hasta las 5? ¿Buonasera? Desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 10 o hasta cuando te vas a dormir. ¿Buona giornata? ¿Buona serata? A presto, a dopo, a domani, arrivederci, arrivederla, ciao, ci vediamo, a tra poco.